Con esta imagen que nos recuerda el dolor y el desespero de la guerra civil española, pero que también trae plasmado en el lienzo el estilo e imaginario picasiano, comienza en Sao Paulo la exposición Picasso y la modernidad española. 90 obras del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid que permiten al visitante un recorrido por los fundamentos artísticos que permitieron desembocar en el arte moderno. Este es uno de los esbozos de la importantísima obra del Guernica, el famoso caballo blanco como una metáfora del pueblo que sufre y que recuerda cuando en 1953 la obra visitó la ciudad paulista durante la segunda bienal en ese año, que logró que el arte español volviera a ser reconocido, según el comisario de esta exhibición, Eugenio Carmona. Pero en esta exposición, que acoge desde el próximo miércoles y hasta el 8 de junio el Centro Cultural Banco du Brasil de Sao Paulo, también se presentan retratos de las amantes que conforman una ruta por el proceso de creación del pintor malagueño para el que el deseo y la presencia femenina movían el arte. La primera como prototipo de la investigación cubista, la geometría, la figuración y la abstracción, las otras dos como culminación de lo picasiano. Al lado del malagueño aparecen también pinturas de Juan Gris, Salvador Dalí, Antoni Tapies o Joan Miró, junto a esculturas de Julio González y Pablo Gargalo, pues Picasso siempre consideró los grandes maestros a los que intentó aunar con la novedad de su arte.